Las personas con alguna discapacidad atravesan por un calvario para trasladarse de un lugar a otro, ya que el transporte público apenas está adecuando para atender a este sector. Ante esta situación, la Agrupación Mototaxistas Independientes con Discapacidad, MIT, ofrece un nuevo servicio a esta población, tras instalar en sus unidades portasillas que les permite brindar un traslado de calidad rápido y accesible. Se basó en lo que es la necesidad. Yo uso silla de ruedas, el problema es transportarse. Los camiones todavía se están adecuando, pero anteriormente no hay ningún tipo de transporte. Los taxis no ofrecen ese servicio, además lo rechazan. Ven a la persona con silla de ruedas y rechazan. Luego empezaron las aplicaciones, empezando sí, pero ya luego vieron que ya no querían agarrar el servicio. Y nosotros quisimos adecuarlo. Pues ya tenemos las motos ya adecuadas con los portasillas, pues ayudar a otras personas. Agregó que la Agrupación lleva más de un año operando, pero hace tres meses inició este proyecto, que será gratuito hasta el 31 de julio y después se cobrará a los usuarios con precios que van desde los 15 y hasta los 50 pesos. A diferencia de nosotros que ahorita se baja el operador, bueno, en el caso de los compañeros que sí se pueden bajar, se bajan, acomodan la silla en la parte de atrás, la sujetan bien con un cincho y ya la persona va más cómoda en el mototaxi. Somos aproximadamente 32 vehículos, pero adaptadas son ocho, pero seguimos adaptando las motos. Bueno, ahorita pues con la promoción es gratis para las personas con discapacidad. Todos los que lleven sillas de ruedas y necesiten el servicio, nos agendan un día antes y ya les brindamos el servicio. No importa la distancia, siempre y cuando sea en el poniente, pero las cantidades empiezan de 15 pesos, 15 pesos, 20 pesos, 25. Lógicamente la distancia, creo que lo máximo que podemos abarcar en la zona son 40 pesos, pero ya son distancias muy largas. Digamos, de aquí hasta la Nora Quintana serían como 50 pesos. Este servicio ha sido bien recibido por los meridianos y de gran ayuda para su economía, por lo que invitó a otras agrupaciones de mototaxistas a replicar esta idea, adecuando sus unidades para personas con discapacidad. Somos un sector muy olvidado. El gobierno, sí es cierto, dice que es un Yucatán incluyente, pero no. Hay gente que tenemos que buscar cómo movilizarnos. La gente con discapacidad que pruebe nuestro servicio, que cheque cómo nosotros estamos brindando ese servicio y que no se quede en su casa, que se dé la oportunidad de salir y ya si le gusta lo que es el servicio gratuito, pues que luego, como se llama, le damos nuestro número o cada operador le da su número y le pueda brindar el servicio. Estamos de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Este servicio se brinda en el poniente de la ciudad como Juan Pablo II, Ixcacalo Pichén, Nora Quintana, entre otras. Si usted requiere de una unidad, puede solicitarla al número telefónico 9992-14-6233 o a través de sus redes sociales. Informo para Noti13, Beatriz Medina.